Atomusic, la creyestudios Dímelo mi amor, dime corazón ¿Qué pasó aquí? ¿Qué nos ocurrió? Dime la verdad No hay que hablar De lo que pasó Esto ya murió Dime lo que quieras tú Dime lo que quieras, mamá Dime lo que quieras, que yo no voy a cambiar Pide lo que quieras, pero esto no va a ser diferente Eso tú lo sabes bien Atomusic, la creyestudios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!